qué tal cómo está bienvenido a su programa pensamiento analítico el programa de youtube en donde analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico intentando ver más allá cuáles son las razones inconscientes de estas cosas que nos pasan a todos muchísimas gracias por sus comentarios en los vídeos pasados estaba platicando que se me hace interesante que hagamos un vídeo de preguntas y respuestas así que anímese a poner una pregunta muy específica y vamos a escoger algunas y vamos a poder hacer un vídeo seguramente como una entrega más o menos periódica en donde podamos contestar específicamente eso porque le voy a ser sincero todo lo que usted nos escribe yo lo leo todo lo leo pero no contesto todos porque si no bueno se nos va la vida entera en eso y se vuelve una cosa en la cual no le puedo transmitir no todo lo necesario si solamente le escribo porque me voy a poder poner dos tres parrafitos porque si no imagínese le hago hay un libro de cada uno y aquí me encuentran no pero todos los estoy leyendo y todos los estoy tomando en consideración para hacer estos vídeos que son para usted no y una de las cosas que nos han dicho que se ha repetido y que me llamó la atención que pudiéramos hacer un poquito de reflexión sobre esto en esos comentarios y en algunos eventos que han ocurrido últimamente en las noticias no tiene que ver específicamente con qué podríamos hablar cuál es la reflexión que podríamos hacer si estuviéramos hablando desde este punto de vista sobre la homosexualidad y la identidad de género un tema peliagudo no por por qué peliagudo porque bueno se van teniendo estos bandos pareciera en donde se ha hecho una guerra y en donde se está luchando por una identidad y por una igualdad de género vamos a entender en este vídeo cuál sería el punto cuál sería un punto de vista psicoanalítico no sobre todo esto qué es eso de la homosexualidad principalmente vamos a agarrarnos de eso y luego de ahí vamos a poder elaborar un poquito más el tema pero primeramente qué es esto de la homosexualidad hay un montón de ideas no que se va haciendo uno y que se van recolectando que si tiene que ver con un aspecto genético que si uno nace como con este tipo de preferencia sexual que si uno se hace que si efectivamente es una enfermedad como como le mencionaba que es no y fíjese es es una cuestión tan tan interesante y en serio sorprendente que sigmo freud en su momento en el 1900 1912 1920 1900 hasta en el 1935 va haciendo señalamientos muy específicos alrededor de este tema sobre el homosexualidad y hubo un momento en el que sigmo freud recibe una carta de una madre muy preocupada preguntándole a sigmo freud si podía atender a su hijo y le describía el caso sigmo freud leyendo la carta dice me parece señora que usted me está queriendo decir pero no lo menciona en ningún momento es que su hijo es homosexual y si el tratamiento psicoanalítico lo va a curar de esto usted que se hubiera esperado de una persona de 1835 que le contestara no le aseguro que le va a sorprender porque el planteamiento y es algo que se sostiene al día de hoy en en la teoría psicoanalítica es que la la homosexualidad no es una enfermedad mental es una variación de la del quehacer sexual del individuo no de su preferencia de todas las cosas que vienen atrás de un proceso de identificaciones y que el psicoanálisis no es algo por lo mismo de que no se considera una enfermedad no es algo que se cure entonces cómo es que se ha vuelto esta discusión en donde la sexualidad hay muchas partes en las que se entiende como si fuera algo enfermo no y a esto mismo de la homosexualidad se lo digo porque fue como ese primer postulado se le van sumando un montón de cosas como por ejemplo las personas transgénero porque se acaba entendiendo queriendo hacer esa diferencia en donde esto es una enfermedad y esto no es una enfermedad o esto es una desviación sexual y esto debería de ser lo correcto y principalmente tendríamos que atribuirle eso a una formación biologicista de cómo se va entendiendo la enfermedad que si usted vio los vídeos de la semana en donde estuve hablando sobre el estigma de la enfermedad mental va a poder entender por qué lado me estoy me estoy dirigiendo no todo lo que salga de la norma en un primer momento se clasifica como una enfermedad y en el dsm por ejemplo que es el manual de diagnóstico diferencial que van utilizando los psiquiatras la homosexualidad hasta no hace mucho tiempo todavía era considerada como una enfermedad mental no esto es lo que se va utilizando como una referencia para un montón de cosas para hacer legislaciones y para entender qué es lo que se puede hacer con las personas pero le digo que es un punto de vista biologicista en el sentido en el que si uno va pensando solamente en los aspectos biológicos de la persona uno podría decir bueno pues si uno nace con un genital masculino pues entonces tendría que ser hombre no uno es hombre su preferencia debería de ser heterosexual le deberían de gustar a uno las mujeres y si es por el contrario una vagina entonces a uno le deberían de gustar los hombres porque esa es la función natural de nuestro organismo y todo lo que se aleje de la función natural de nuestro organismo se ve como una desviación y por lo tanto es una enfermedad y nos quedamos en un pensamiento bueno cerradísimo y que ni siquiera podremos decir del siglo pasado porque le estoy hablando de que Sigmund Freud estaba planteando esto no tan abiertamente y ya con una parte de la teoría bastante avanzada entonces porque es que se va tomando de esta manera y eso es el argumento que sigue estando vigente si se fija se va haciendo este intento ahora hoy día de justificar todo este tipo de variaciones en el género no en la sexualidad de las personas y se le está buscando una justificación biológica no que eso era algo que de lo que le decía que he estado viendo últimamente en los medios no que si los los hombres transexuales o las mujeres transexuales tienen un cerebro que más bien es como el del sexo con el que se identifican o si no es y ese fue exactamente el problema por el que caímos en un primer momento en el pensar que las enfermedades eran todo lo que saliera de la norma y que se tenía que justificar con la con la biología y el pensamiento nuestra persona y nuestro sufrimiento se compone de biología pero también se compone de nuestro ánimo también se compone de nuestros sentimientos de nuestras representaciones de nuestra experiencia y si dejamos eso fuera vamos a tener una una discusión bueno estéril no bastante sonza que si el gen número tal es lo que determina la cosa la cosa sexual porque ahora sí vamos a poder entrar cómo es que se define la preferencia sexual cómo es que se define el género en el niño desde el punto de vista psicoanalítico y para no hacer aquí una clase de maestría o de licenciatura vamos a intentarlo resumir en que son procesos de identificación qué quiero decir con esto no no es algo que uno nazca de esa manera aunque ese es el argumento biologicista pero hay un montón de cosas con las cuales podemos ver que eso no es lo determinante no quiere decir que solamente vamos a ver la cuestión mental la cuestión psíquica sino que son cosas complementarias todo esto se va sumando sin embargo algo que determina esta parte de nuestra personalidad tiene que ver con los procesos de identificación que nosotros vivimos en casa y ahora sí a qué me refiero con esto cómo era mi padre cómo era mi madre cuál era el papel de mi madre cuál era el papel de mi padre en qué momento yo me descubro de qué sexo soy cuál es mi genital cómo me pone eso frente a mi familia cuál es la expectativa y principalmente cuál es el deseo de mis padres yo qué soy para qué me trajeron a este mundo se acuerda de ese vídeo del significado de la vida ahí están enlazados también los deseos de los padres para nosotros porque tenemos unos casos muy específicos y muy interesantes en donde hay niños que por ejemplo en el caso de las niñas lobo unas niñas que se pierden cuando son bebés en la selva y las crían unos lobos y se les encuentran años después y adivine que no hablaba ninguna de ellas no las niñas no le llevaron el fuego ni la civilización a los lobos las niñas se movían en cuatro patas nunca aprendieron a hablar y no se desarrollaron como seres humanos qué nos dice esto que genéticamente ellas eran mujeres eran nombres eran personas eran que eran nuestro entorno va definiendo un montón de cosas de nuestra personalidad no un montón de cosas de cómo va a ser nuestra experiencia como seres humanos no podría decir bueno pero eso es uno entre tantas cosas porque a mí me dijeron vamos a sacar un poco más vamos a ver un ejemplo cultural por ejemplo aquí en el itzmo de tehuantepec no que son los mushes que se les dice no es la palabra que se va utilizando y ahí vamos a ver cómo hay una sociedad en donde la madre o los padres determinan esto es mucho más complejo pero quiero decirle este pedacito determinan por ejemplo si hay muchas hijas que uno suficientes hijas digamos que uno de los hijos pues va a funcionar como mujer no y se le va a enseñar a ser mujer y estos son en pocas palabras porque es un tema mucho más complejo ojalá y podamos abordar eso en otro momento pero quiero que esto quede como bases esa personita va a tener su sexo determinado por los deseos de los padres no lo podríamos ver más evidente que eso porque porque se le empieza a enseñar como mujer se le empieza a tratar como mujer y van teniendo un papel fundamental en la comunidad de estas personas y que muchas veces vamos escuchando que son los mejores hijos porque porque no abandonan a la familia porque se van quedando siempre con la madre cuando si queda viuda porque aparte de que tienen todas estas cualidades como mujer porque se les enseña como mujer también tienen la fortaleza de un hombre y muchas otras capacidades dentro de esa sociedad entonces fíjese cómo lo que va determinando a final de cuentas esto es el deseo de nuestros padres y ya escuché que alguien brincó por ahí entonces mi madre quería que mi madre quería que yo fuera homosexual no no podemos hacer esa traducción directa al menos que ustedes sean mucho no porque porque todo tiene que ver con esos procesos de identificación vamos a rascarle un poquito más este es un tema muy complejo por favor quédese con nosotros antes de empezar a hacer las propias ideas no para poder ver cuáles son las bases este aspecto de la identificación que funciona tanto para hombres como para mujeres no tiene que ver con cuál era el lugar que se me había asignado a mí y cuál es el lugar que iban teniendo estas personas dentro de mi casa por ejemplo cuál era el papel de un hombre y cómo yo puedo o no puedo identificarme con ese hombre o con el deseo de mi madre sobre ese hombre eso es un tema como lo digo muy denso pero eso es lo que me va poniendo si se fija esta pregunta en los niños primero es que soy se voltea a ver uno y dice bueno tengo un pene no no tengo un pene y eso también es una cuestión muy importante la diferenciación física que esto es otra de esas cosas que al psicoanálisis bueno cómo se le cómo se le reprochan porque en algún momento Sigmund Freud acuñó el término la envidia del pene y también es algo que tendríamos que abordar porque tiene que ver con la diferencia biológica tiene que ver con la percepción del niño sobre su cuerpo si se tiene o no se tiene porque un niño no alcanza a diferenciar que su genital es interno en lugar de que sea externo y el niño acaba entendiendo cómo hay personas que tienen y personas que no tienen no es una frase que le suena que todos que muchos adultos vamos diciendo es que él sí tiene él no tiene yo tengo más ese es en donde se va haciendo esa fundamentación del pensamiento no porque hubiera una cuestión en donde se odia a las mujeres sino en el poder entender cómo todas estas cosas esa parte biológica también nos va definiendo también va teniendo todas estas interacciones con nuestra persona y en cómo nosotros vamos a hacer estas decisiones no cómo se van determinando estas partes en la posición sobre nuestro género porque también tendríamos que ver justamente qué es lo que sucede nuestros genitales no determinan nuestro género como no no determinan si yo me siento o no me siento o me atrae o no me atrae cierto sexo eso es nuestro cuerpo nuestro desarrollo es lo que va permitiendo que esto otro se elabore esto es lo que nos va dando la determinación cuál es el deseo que está puesto sobre de mí no con qué genital nací o con qué tipo de cerebro tengo yo estas son cosas que se van sumando también porque se va haciendo parte de la experiencia pero si partimos en el que no es una enfermedad entonces de qué estamos hablando no qué es lo que está sucediendo es algo que se desvía es algo que se parte es algo son manifestaciones diferentes de la sexualidad porque entonces uno podría pensar pues bueno entonces solamente las personas homosexuales sufren por su sexualidad y déjenme le digo que no los heterosexuales también sufren por su sexualidad también es una razón de sufrimiento son manifestaciones distintas de todas estas cosas son configuraciones diferentes de nuestra manera como individuos y también ahí podríamos pensar no nada más en la parte homosexual sino también en más bien algo que tiene que ver con una ambigüedad sobre el género no con estas personas que de repente dicen que se sienten hombres o que se dicen mujeres o que se sienten de tal manera y que la necesidad de una afirmación va siendo una cuestión que va nublando nuestra manera de pensar en esto porque se quiere decir que si uno se siente de tal manera entonces uno es eso pero fíjese ahí cuál es el impulso es que los demás me reconozcan de esa manera y es algo muy válido pero se empieza a hacer un juego que se descoloca de la realidad de cómo tendríamos que afrontar nosotros tal o cual sufrimiento porque el asunto ahí no es si se es o si no se es sino cómo lo estoy experimentando yo y la manera que vamos teniendo si se fija va más bien como por una imposición por ejemplo de pronombres no o por ejemplo de que se pueda o se puede entrar en tal o cual disciplina atlética no importa a mí no importa mi sexo no entonces ahí ya se va haciendo una discusión muy similar con la que empezábamos no en el querer decir que como es algo biológicamente probable o posible entonces así debería de ser y eso fue lo que nos separó en un primer momento el no poder entender la subjetividad de nuestra manera de vivir que no quiere decir que porque yo tenga o no tenga voy a ser o no voy a ser tiene que ver con muchas más cosas de mi experiencia y en cómo se va acercando uno a esa experiencia cómo es que se va viviendo a nuestro alrededor todo esto porque pensaríamos por ejemplo que la parte homosexual por retomar eso uno puede decir bueno pero es una desventaja y bueno posiblemente sí no porque por el tipo de discriminación que hay por todas las cosas que se han generado y por el disgusto que hay en la comunidad por lo general sobre eso no pero no tiene nada que ver con la persona en sí tiene que ver justamente con las cosas que lo están rodeando con cuál es la aceptación que se va teniendo de su sexualidad porque hay que pensar que muchísimas personas que le han aportado muchísimo muchísimo a nuestra especie a nuestra cultura tenían una elección homosexual no leonardo da vinci por mencionarle algunos y si no lo sabía no no es una cosa que determine la función que nosotros vamos teniendo en la sociedad o nuestros aportes sino que el dolor viene de ese rechazo y entonces ahí es en donde podríamos entender por qué pareciera que la lucha tiene que ir hacia que se valide mi existencia como x género nuevo que se me pudo haber ocurrido ahorita no o que yo no soy ni uno ni otro sino que lo que estamos buscando es saber es esa validación pensando no y ahí es en donde está la trampa pensando en el que eso va a acabar con el problema o como que el problema va a cambiar si yo me si yo me hago tal o cual cirugía porque entonces ahora sí va a ser la realidad cuando no ese es el punto en un principio entonces ya desde ahí tendríamos que pensar y reflexionar sobre de esto cómo es un proceso de identificación cómo son manifestaciones distintas de la sexualidad le puede y cómo es que nosotros abordamos esto porque le voy a platicar en algún momento me habla una persona así como le estaba platicando de la carta a mí me tocó de una manera diferente habló conmigo una persona buscando atención para para su hijo no y esta persona quería saber específicamente no no que había estudiado sino si yo era de tal religión y yo dije es lo que tiene que ver con que hacer profesional no porque me está haciendo una encuesta o me quiere me quiere para su catecismo qué es lo que está buscando no 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 lo que pasa es que yo quiero que mi hijo se vaya a atender con una persona que tenga los mismos valores religiosos que yo y si usted no los tiene entonces le va a decir que la homosexualidad está bien yo dije qué tristeza realmente qué tristeza que eso es en lo que nos estamos basando para para poderle dar ayuda a alguien porque fíjese cómo siempre la exigencia sobre el tratamiento de la homosexualidad va a venir por un agente externo tal vez es la persona la que dice es que yo quisiera que esto se me aceptara pero es por el rechazo que está viviendo y este rechazo parte de esa diferenciación que se hizo antes y que se sigue siendo ahora queriéndonos hacer decir que si es una cuestión genética o si es una cuestión biológica entonces si es válido tener una sexualidad distinta a lo que se tiene acordado no debería de ir por ese sentido sino en el poder aceptar la subjetividad de cada persona en el que a ti qué más te da si a mí me gusta esto o aquello eso en qué afecta mi vida y ahí también vamos a ver otra cosa porque es muy distinto lo que va sucediendo con nuestra sexualidad con de repente las manifestaciones que vamos a ver no porque hay muchas cosas que tienen que ver con este grupo no que van buscando este reconocimiento de su identidad en donde se vuelve una pues como un aspecto de exhibicionismo no entonces por ejemplo vamos a marchar por nuestro orgullo y en nuestro orgullo pues yo voy a salir en calzoncillos no y uno diría eso no tiene que ver con tu elección sexual eso es una cuestión de exhibicionismo eso es para que los demás te vean y eso es lo que tendríamos que entender y poder cómo lo podríamos decir reflexionar porque ya se vuelve una cuestión de querer imponer nuevamente no es por una libertad sino por querer imponer una manera de pensar y eso fue le repito lo que generó un problema en un primer momento no el cambio no tendría que venir desde el imponer si es o no es normal o si es o no es saludable sino en el poder entender que es una subjetividad que a mí nadie me puede obligar a que me guste una cosa o la otra ni tampoco es que esté enfermo porque me guste esto y no aquello sino que es la manera en la que yo estoy experimentando mi vida y esto hay que entenderlo como que es algo privado lo que viene después lo que viene en el querer sostener ciertas posiciones ahí es en donde se empiezan a hacer más problemas no ahí es en donde yo quiero imponer que la gente me hable de tal manera y que si no los metan a la cárcel a ella se vuelve un pleito distinto que tiene que ver con muchas otras cosas que seguramente vamos a poder hablar si a usted le interesa todo esto no y también hay que poderlo entender como tal no como una enfermedad sino como manifestaciones diferentes y que no quiere decir que porque mencionemos esto como algo que no está dentro de la norma tendría que homogenizarse con nosotros no ese es el punto y no debería de ser ese el abordaje desde lo terapéutico aunque la fantasía está en eso en que como era una enfermedad como se pudo considerar como una enfermedad es algo que se debería de quitar no va por ahí y de entrada si usted vio los vídeos de la enfermedad mental y su estigma enfermedad mental no se cura aunque la quisiéramos clasificar de esa manera no es algo que se tiene que tratar así como no se va a curar la heterosexualidad eso no es una cosa que se quite porque no es una enfermedad como tal sino que es la manera en la que nos fuimos desarrollando la enfermedad va a caer y lo curable va a caer en el sufrimiento que estamos recibiendo en la manera en la que vamos experimentando por ejemplo dentro del aspecto homosexual en ese dolor de tener que vivir escondido de tener que renunciar a mis propios deseos de no poderme manifestar en el afecto que le siento a alguien más ahí es en donde está el dolor y eso es lo tratable ahí es en donde sí podemos abordar no porque se tenga que quitar eso para una persona por ejemplo como le mencionaba hace ratito con este aspecto de la disforia no de cómo yo me siento que estoy en un cuerpo que no es adecuado para mí no es en el que se quite esa parte como tal sino en el poder entender qué es lo que llevó todo esto porque me estoy experimentando así porque me siento dividido porque otra vez hay que regresar con esto que estaba diciéndole hace rato nosotros no nos podemos zafar del deseo de nuestros padres y esto nos puede provocar un sufrimiento terrible ahí es en donde muchas veces escuchamos es que mi mamá desde siempre sabía que yo iba a ser homosexual yo diría su mamá es vidente o su mamá quería que usted fuera homosexual su mamá deseaba que usted fuera una persona justamente como la que es ahora y ahí es en donde esté ese atrapamiento y ahí es en donde también a manera de resistencia vamos a querer sacarle un montón sacarle un montón más de cosas para dejar de lado esto para como no alcanzar a ver cegarnos de cuáles son las causas directas de lo que yo voy sintiendo de que realmente hay una conexión con mi historia y que sí está la parte biológica pero que principalmente tiene que ver con esto que es nuestra educación pero bueno es un tema complicadísimo ojalá le haya gustado si le gustó déjenos sus comentarios por favor todas las cosas que nos quiera preguntar seguramente vamos a poder seguir elaborando sobre este tema pero por hoy con esto nos vamos a quedar no se olvide darle un like si le gustó el vídeo compártalo yo por el día de hoy me despido soy José Luis Amarripa hasta pronto